El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, en su cierre de campaña en Cuenca, ratificó su propuesta de realizar el programa Toda una Vida, con el que se beneficiarían varios sectores vulnerables. Además, solicitó a la ciudadanía defender lo conseguido por este gobierno en estos 10 años. El candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, en el cierre de campaña en Cuenca, llamó a defender lo construido en los últimos 10 años. Dijo que el pueblo ecuatoriano no puede volver al pasado. No podemos volver al pasado, no podemos confiar nuevamente en esas élites que destrozaron el país. ¿Cuánta gente de esta querida provincia, cuánta gente de las hermanas provincias, por ejemplo, de Cañar, tuvieron que abandonar a sus seres queridos? ¿O acaso nos olvidamos de la gente que, arrimada a las mallas de los aeropuertos, venía a salir, venía a salir a esposos, a padres, a hijos, para lo mejor no volverles a ver nunca más? Ante varias personas que se reunieron en la plazoleta del Otorongo, ratificó su propuesta de avanzar juntos hacia un país más justo y solidario. La confrontación se acabó, el diálogo renació, el diálogo renació en toda su amplitud, en todo su maravilloso abanico renació el diálogo. Vamos a entendernos, vamos a oírnos, vamos a escucharnos. Reiteró su compromiso de aplicar el programa denominado Toda una Vida, que se ha convertido en el eje central de su plan de trabajo. Esta mano morena, con callos de tanto empujar la rueda, está tendida para todos los ecuatorianos, para todos los ecuatorianos. Vamos a volver a unirnos, vamos a volver a abrazarnos, abrazarnos todos los ecuatorianos. A partir del día domingo, un abrazo afectuoso, cariñoso, con todos los ecuatorianos. Y así Lenín Moreno cerró su campaña en Cuenca, en busca de contar con el mayor respaldo en las urnas, para llegar a la presidencia de la República. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.